37 empresas participan en la segunda feria de oportunidades que se llevará a cabo desde el viernes 22 al domingo 24 de febrero en el pabellón Juan Hidalgo. Una feria organizada por el Ayuntamiento junto a la Fundación Villanueva 21 que alcanza en esta ocasión su segunda edición, en la que participan en su mayoría empresas locales de diferentes sectores, habrá calzado, ropa, complementos, iluminación, fábricas de muebles, colchonerías, entre otros. Se trata, explica María Lozano, concejal de comercio del evento comercial más importante de la ciudad, que tiene como objetivo la promoción de las empresas locales, la venta de su stock, atraer al público no solo de Villanueva de la Serena sino también de su entorno, así como generar la posibilidad de negocio para las empresas y captación de clientes. Con eso ya... Mañana viernes, día 22 de febrero, se inaugurará la feria de oportunidades a cargo del señor alcalde, de Miguel Ángel Gallardo, a las cinco y media de la tarde. Tengo que decir que las puertas se abrirán al público a partir de las cinco de la tarde y que permanecerán abiertas hasta las nueve de la noche. El sábado se volverán a abrir otra vez a partir de las diez de la mañana y estará durante todo el día abiertas hasta las nueve de la noche. Y el domingo comenzará exactamente a la misma hora, a las diez de la mañana, y finalizará a las siete de la tarde. Como decía, mañana se inaugura el evento comercial más importante que tenemos en nuestra localidad, con la celebración de esta segunda feria de oportunidades, que el año pasado ya fue un éxito de participación, fue un éxito de público, y desde el punto de vista de las ventas también resultó bastante beneficioso para las empresas que quisieron participar en la primera feria. Un evento que organiza el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en colaboración con la Fundación Villanueva 21, que llevamos aproximadamente más de dos meses trabajando desde los diferentes servicios del Ayuntamiento. Una apuesta muy importante desde el punto de vista de los recursos materiales, como también de todo el trabajo que están desempeñando los diferentes trabajadores municipales y trabajadoras municipales, para que todo salga de la mejor manera posible, nos planteamos un reto y un objetivo, y es que haya más público que el año pasado. Ya es difícil porque superaron nuestras expectativas en la primera edición, pero vamos a más, vamos a mejorar en referente al número de visitas que podemos acoger. Por eso mismo, vamos a establecer también una serie de novedades en esta segunda edición. Se van a sortear cinco viajes, que gracias al apoyo de las cinco agencias de viajes locales, que más adelante diré sus nombres, se van a sortear el domingo a las seis de la tarde, estos cinco viajes que consisten en un fin de semana, para dos personas, son diferentes viajes cada uno de ellos, y el requisito es que deben de estar de manera presencial el domingo a las seis de la tarde. Durante todo el transcurso de la feria va a haber una urna en el stand de turismo, donde cada persona que venga a visitar la feria se podrá acercar y rellenar una pequeña papeleta con su nombre y su DNI e introducirlo en la urna. Y será el domingo cuando conoceremos quiénes son los cinco ganadores de estos viajes. Agradecer, por supuesto, a Viajes Vidal, a Viajes NaturTour, a Viajes María, a la agencia de viajes Century Travel y a Viajes Raisa, por colaborar y por ofrecer este atractivo que lo que buscamos, por supuesto, como decía antes, es que animar y, de alguna manera, que se dupliquen las visitas y que se duplique el público que nos acompañará. Decir, como el año pasado, que contamos también con un servicio de cafetería durante toda la feria, contamos con hilo musical, contamos con seguridad, contamos con climatización del pabellón y de la carpa, para que todo se desarrolle de la mejor manera posible y se cumplan las expectativas que desde el equipo de gobierno nos marcamos con este evento. Y es apoyar el comercio local, apoyar el comercio tradicional de nuestra ciudad con uno de los eventos que, como decía, se ha convertido en el más importante desde el punto de vista comercial. Es decir, que el sábado, a partir de las 5 de la tarde, tres empresas van a organizar un desfile de moda y el domingo, a la 1 de la tarde, otras dos empresas más van a realizar otro desfile de moda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!